Lentamente de esta arquitecta, he hecho fotos en marcha para marcar y dirigirle camino a este siete limones de este premio de John Ballín. Con el uno con el traón, con el dos secos, con el tirado de River, con el sábado, vamos a con el 5 de Gregorí, con el 3 de Silla y con el 7 de Líder de Orián. Todos los varios pocos metros, larganos rápidamente, con la delantera, por el lado. Este año de la pista Gregorí, en la segunda habitación, por el lado anterior de la pista, lo hace Ultramort. En la tercera habitación, la delantera, en la cuarta, lo hace competidor de River, con la delantera, Focú, me visitaré la transitación. En el primer cuadro de la vena izquierda, la delantera, Gregorí. En la segunda habitación, la delantera, la competidor de la delantera, en la tercera, por el lado anterior de la pista, Ultramort. En la cuarta habitación, corre de River, con la delantera, Focú, más abierto, Siria, Cerra, Colabarca, Bambucado, en el que se conectan, la recta costa. Gregorí, le voy haciendo la cartera, me visitaré la embajadora de Orián. En la tercera habitación, va a ir haciendo el competidor de la pistola. En la cuarta habitación, la delàntera, 7², elantera, a abierto, no hayani, así el canzón, con la delantera, seguida la deaatía, Garnt kadar, donde la delantera, decirles, la delantera, la delantera, Focú, me visitaré la carrera, el presidente de la…" 7 de FDA 7 de FDA 7 de FDA 7 de FDA ¡A la tránsula! ¡La cruzada! ¡La recta final! ¡La recta final! ¡Se viene la delantera Gregori! ¡A mitad de la cancha lo viene haciendo L'Oreal! ¡Más de la Silla! ¡En la cuarta Bampuca! ¡Luintimos 300 metros finales! ¡Los le han adelantado! ¡Se recibe L'Oreal! ¡Se viene la delantera Gregori! ¡Luintimos 200 metros de carrera! ¡Se viene la delantera Gregori! ¡L Guio no sale hieri por caña! ¡Los a desviu ahora! ¡E Zielínco en franchiga! ¡Lecido sinника en franchima! ¡Formal! ¡Los a desviu! 1!!! 4... 2009 2015 2015 2017 Gracias.